hola a todos bueno estamos aquí después de mucho tiempo aquí cumpliendo en el quinto si no recuerdo en el sexto no sé episodio de farming simulator de una serie que habéis petado muchísimo es de la más petada de mi canal así que nada aquí la he traído después de mucho tiempo de nuevo y bueno si os recordaréis y si habéis visto toda la serie y todo el último episodio pues compramos esta cosechadora esta media cosechadora y ahora pues como veis arriba a la derecha ya he acelerado el tiempo valía 60 para que vaya más rápido y también dan cuenta que ya han crecido unas hierbas aquí ya he crecido esto veis el maíz y ya han crecido unas hierbitas por aquí veis así que ahora como están como son bajas las hierbas pues podemos darle un tipo de herbicida y hoy también si vamos a talar árboles vale porque esto lo quiero dejar bastante llano lo quiero traer los árboles y luego ya los venderemos quiero traer esta zona de aquí vale con una motosierra a mano de momento y nada más eso es lo que quiero hacer hoy a ver si cambian los planes o qué va a pasar pero de momento vamos a ir directamente por cierto perdón por el micro que sigue escuchándose como un robot no sé por qué y no entiendo no no puedo no si alguien sabe lo que es con lo que hago si sabe alguien cómo solucionar esto o si es del micro directamente porque no lo sé bueno estamos aquí en el tractor donde lo dejamos en la ciudad del último día así que vamos a arrancar uy que ya no me sentí los contores vale ya estamos dentro vale vamos a ir directamente a la tienda que no sé si me hace falta el tractor para si me hace falta porque tengo que generar energía y vamos a ver qué nos pillamos para el maíz tenemos que leer un poco la teoría por cierto se va a ver un poco entrecortado al principio porque ya es la primera vez que hay de la farming después de mucho tiempo y no sé cómo se verá eso sí espero que no se corte y nada vamos directamente a la tienda aquí al lado donde estaba estaba más allá como se ponían los intermitentes se acuerdan porque yo no me acuerdo ah vale bueno estamos aquí vale está en noche aún pero se va a hacer el día enseguida porque va acelerado bastante bueno tengo que tengo aquí estas cosas vale pues nada lo primero vamos a mirar en la teoría vale aquí vamos a ver para el maíz vale cultivos tubérculos en la mente de tubérculos y nos pone pues las mejoras vale básicamente de las cosechas y nos pone pues si tiramos dos veces abono y cada tres cosechas lo que se parece muy calda en este porcentaje más y nos pueden restar pues si dejamos las malas hierbas o si no haramos después de estas cosas vale así que tenemos que quitar las malas hierbas pero vamos a ver aquí en hierba y se corta con una cosechadora que generalmente va a cortar el factor vale pero esto nos importa porque esto es hierba o sea no es la mala hierba no así que aquí no nos pone como se utiliza pero si vamos directamente a la tienda podremos ver podemos ver en la máquina que necesitamos para la tecnología de bueno básicamente tenemos que coger en escaladores porque porque nuestro cultivo ya está crecido vale pero las hierbas son pequeñas si fueran ya las hierbas ya más grandes pues tendríamos que tirar directamente de las tecnologías de abono así que vamos a coger directamente esto y vamos a aplicar en alquilar esta vale vamos a alquilar esto y la hemos alquilar perfecto ahora importante vale ya he puesto el tiempo normal y ahora vamos a irnos a coger esto vale dos mil años más tarde vale lo tenemos vale ya ha puesto el tiempo normal vamos directamente a nuestro campo y para no destrozar el campo vale porque uy como vamos a ir encima tenemos que o tenemos que tener las ruedas finas vale o deshabilitar una cosa que se llama en la cruz de destrucción del cultivo si lo tenemos activado pues se destruye y si lo desactivamos lo vamos a activar porque no me quiero comprar de momento en las ruedas de momento así que vamos a aplicar de momento por ahí veis ya ha crecido bastante y no me digas que ya ha crecido también la he llegado bastante espero que no veis vale aún esta va a cuidar de hierro vale pues aún le podemos dar con esta maquinaria porque si vea ha crecido más y no hace nada la maquinaria osea no va a despejar absolutamente nada vamos a comprobar que no se lo destruye luego aquí ya veo que ya ha crecido bastante la hierba y bueno justo en el tiempo que tardaba yo en comprarme esta maquinaria ya ha subido la hierba ya no se puede coger veis aún queda hierba aquí veis pues bueno vamos a ir directamente porque como no estamos haciendo nada vamos a ir directamente a cerrar esto vamos a coger el otro hierba vale se ha comprado lo voy a ir directamente a desalquilar vamos a comprar palet tanque de herbicida vamos a comprarlo que necesitamos y es líquido entonces necesitamos un esto esto lo que necesitamos un protección para cultivos aquí le damos aquí le pillamos pero es uno que no sea muy grande este mismo y le damos a calificar lo voy a comprar ya que estoy voy a comprar directamente la sierra vamos a comprar vamos a comprar como todas iguales voy a pegar las 3 y le damos a comprar vale vale vamos a hacer peinado y ser reina en el tiempo vamos a peinado y ser reina en el tiempo vamos a comprar la sierra y ya puedo cortar y ya puedo cortar vamos directamente de nuevo a alguien y a ver si me deja quitar la hierba dos horas después hemos llegado ahí está y ahora sí que se va sí que se va perfecto perfecto se va en la hierba y le voy a dar al trabajador ahora sí ahora sí voy a quitar la cosechadora luego lo desbloqueado plantas que me dice sabona una hectárea bueno es muy lindo me necesita cal ahora voy a talar los árboles que han crecido del todo se pueden talar y cortarse en trozos mediante una sierra mecánica si cortas el árbol con la sierra mecánica tendrás que quitar las ramas pequeñas de forma manual mientras que la ataladora lo hace a la vez con los troncos resultantes el precio depende de la longitud sino de los recortes y tenemos que ir así intento hacer lo más recto posible ahí vale vale ahora cae hacia allá Bueno, bastante bien, voy a quitarle esta rama de aquí, vale, una rama buena, vale, el ayudante es que ya tiene que trabajar, lo voy a quitarme en un segundo, lo voy a desplegar esto, y voy a vapear, y el cambio ya quiere descargar, y ya está. Bueno, no necesita caldo, no sé por qué me ponía, ah, que habrá un sitio donde no hay caldo, perdón, aquí, pues ya está, pues ya está. ¡Oh! Bueno, he calado un poco, pero me falta todo esto que no lo puedo coger, si lo puedo coger, no, es demasiado, esto lo tengo que coger con la maquinaria. Mira esto lo puedo levantar, pero no. Bueno, he calado un árbol, nada más. Mira que tiene hierbas, no, están muertos. Vale, eso me gusta, no le queda mucho. Y bueno, hasta aquí.